El comandante está conectado Que no sé ni cómo subirlos Me está pasando una pequeña cosa con el canal ¿Vale? Me está dando un bajón grande Y no es por culpa de nadie, simplemente es por culpa De los juegos y es que me estoy cansando Ya de Battlefield 4 y Battlefield Hardline Pues al menos en Xbox One Es una auténtica pesadilla intentar jugar Partidas decentes o por lo menos Para mí, no encuentro más que camperismo Tal, bueno, ya habéis visto últimamente que estoy Haciendo vídeos más destructivos que constructivos Cosa que a mí no me gusta sinceramente Pero es lo que siento y es lo que No sé, no me puede salir Hacer un vídeo constructivo, hacer un vídeo de ilusión Como los que hacía antes cuando yo no tengo Ni siento esa ilusión, para que me entendáis No puedo hablar de algo, de lo bueno que es O lo estupendo que es si yo no me estoy divirtiendo con ello Y es que últimamente Battlefield no me divierte Y no me divierte no por el juego Ya que el juego seguirán siendo buenos shooters Simplemente lo único que es la gente Que lo juega, estoy cansado Al menos en la plataforma de Xbox One Como os digo, pues la gente no juega ¿Vale? No juega, ni el TCT equipo Es una auténtica basura Los modos ya os lo puse Hice, como os digo, los vídeos de los inútiles De Battlefield y lo que sobra en Battlefield Y estoy haciendo estos vídeos que me doy cuenta Que son vídeos de mal rollo Vídeos de... Que al final a la gente a lo mejor se ofenden A muchos os gustan Porque decimos las verdades A otra gente le sabe mal Y yo no quiero que nadie se enfade Yo no quiero que nadie se moleste No era mi intención esta de hacer un canal en YouTube Mi intención de un canal en YouTube Era divertirme yo Sentirme bien con lo que hacía Y ver que a vosotros os gusta Pues eso es lo mejor que hacía Es lo que más me ha gustado Y cuando hemos ido creciendo poquito a poco Y ver que os gustaba mucho lo que yo hacía Pues esa ha sido mi gran ilusión ¿Vale? Bueno, también os quiero decir No tengo ningún guión A lo mejor este vídeo lo notáis un poco diferente No me ha hecho ni ganas escribir un guión Como los que me escribo de 5 y 6 y 7 folios enteros Y encima yo los alargo cuando los estudio Y los releo 5 y 6 veces O sea que no lo he hecho hoy Si veis que el comentario es un poco más trabado Es un poco más No lo sé Más incoherente Es porque no tengo guión Simplemente os estoy hablando De lo que siento en este momento Pues eso Battlefield simplemente me está cansando Y como os digo No es por el juego Sino por la gente Porque no disfruto de jugarlo Ya que estoy harto de camperos Estoy harto de todo Bueno, os lo he explicado todo perfectamente En los últimos vídeos No voy a protestar más Y simplemente no disfruto de jugar a este juego Entonces no No lo voy a subir Porque no os puedo transmitir algo Bueno si yo no lo siento Bueno, vale Para que me entendáis Y aprovechando esto Os quería explicar una pequeña cosa Yo cuando empecé a subir vídeos a Youtube Tenía pensado pues subir vídeos de todo tipo Ya que ya a mi durante toda la vida Me ha gustado muchísimo jugar a todo tipo de videojuegos O sea, coches, aviones Simuladores Acción Shooters Historias De lo que sea, vale Me gustan todos los videojuegos Creo que todos Todas las clases de videojuegos Tienen algún videojuego siempre Que es bastante bueno Que nos puede gustar mucho Y es una cosa que os quería preguntar Porque como os digo Me hacía muchas ganas Lo que pasa es que cuando yo empecé A subir vídeos a Youtube Llegó el cambio de la generación De 360 en mi caso A Xbox One Entonces Tenía Battlefield 4 Que fue una alucinada Cambiar de Battlefield 4 En 360 a Xbox One Y empecé a subir vídeos Empezaron a gustaros un montón O un montón Al menos a mi forma de verlo Y entonces Empecé a subirlos Y ya no pensé más Tampoco había mucha variedad De juegos No había casi juegos Que yo crea que valgan la pena O que a mi me gusten Entonces no subía mucho más Que Battlefield 4 Y me he estancado un poco Subiendo Battlefield Que no es lo que yo quería Yo quería subir un poco de todo Y eso es lo que os quería preguntar En este video Me gustaría que me dijerais Por favor Los que seguís el canal Somos 600 suscriptores Como siempre No llegan Ni a la mitad de visitas Es lo normal Lo veo en todo Youtube Nadie tiene el 100% De sus visitas Casi en canales de videojuegos Muy poquitos lo consiguen Enhorabuena para ellos Pero la mayoría Siempre es un 30% El que llega a un 40% Se puede dar con un canto En los dientes O sea que no es por eso Pero de estos 200 o 300 suscriptores Que seguís viendo los vídeos Que os gustan Que seguís el canal Le deis like o no Porque tenéis cuenta o no O porque no tenéis cuenta Google o yo que sé No sé por qué No dais like Si os gustan los vídeos Si los veis Pero bueno Eso no es el caso Me gustaría que me comentéis En este vídeo Si os gustaría Esta nueva iniciativa En el canal El ver pues Videojuegos Historias Y yo os iría subiendo Pues la campaña Y poder jugar juntos Las campañas de juegos Que vayan saliendo Y así descubrimos juegos nuevos Y vivimos la aventura De lo que es un videojuego nuevo Por ejemplo El otro día Estuve a punto de pillarme Lord Glot De The Wolfenstein Que es una saga Que jugué a algún juego Y siempre me ha gustado bastante Creo que es muy bonito Es un shooter bastante clásico Pues entonces Pillarme por ejemplo Este Wolfenstein Y jugarlo Poner dos capítulos De las campañas a la semana Y que vosotros los veáis Y poderlo jugar juntos Me gustaría saber Si queréis esto Si os gustaría Que hiciese esto Si los veríais Si los apoyaríais Me interesaría bastante Y que también Me podríais recomendar Vosotros videojuegos Que os gusten O que queréis ver Y entonces Si yo viese que Bastantes me recomendáis Un videojuego No me importaría Comprármelo Si es un juego Que yo creo que Me pueda gustar Y subirlo al canal Para que todos Lo podamos jugar juntos Entonces Este video Me gustaría Que me dijerais Por favor Os lo pido Por favor Si os interesa Que suban Campañas Al canal Campañas De videojuegos Que vayan saliendo Historias Otros videojuegos Que no sean Battlefield Ya que como os digo Estoy un poquito Cansado ya De la gente De la historia De Battlefield Ya que empieza A ser una pesadilla Jugar a este juego No encuentro servidores Prácticamente Además En Xbox One Yo si trabajo De tardes Intento jugar Por las mañanas Y no encuentro Ni un maldito servidor Y hoy mismo He intentado jugar En un servidor brasileño De dominio Y es que era Una auténtica barbaridad Con mi mierda de conexión No podía ni jugar Vale Entonces No quiero estar Pasándolo mal Y siempre tengo Como una necesidad De subir algo al canal Me ha llegado a pasar eso Ese enganche del canal De decir Hostia Quiero subir algo Pero no se el que Entonces Me gustaría saber esto Podemos pasarlo muy bien Subiendo campañas Y subiendo videojuegos Yo os contaré Historias Os contaré mi vida Y lo que me parece El videojuego Mientras lo jugamos Y supongo que nos podremos Reír en algunos Divertirnos en otros E incluso aprender cosas En otros Pues eso Decidme por favor Si os gustaría ver Campañas Si os gustaría ver Videojuegos nuevos En el canal Y modos historia Y cosas de estas Y otra cosa Que os quería comentar Otra cosa bastante importante Es que también Me gustaría saber Como os he dicho antes Somos 600 y pico De suscriptores No me ven ni la mitad Y muchas veces Yo no sé Si de estas 250 O 300 visitas Todos son suscriptores Lo que me están viendo O a lo mejor De 300 visitas Quizás 100 visitas De esas han sido ocasionales Porque tú te pones A ver estadísticas Después en Youtube Y la media de los videos Son de 2 minutos y medio Cuando tú subes videos De 7 y 8 minutos Entonces te quedas Pensando un poco En que estoy haciendo Para quien estoy subiendo Los videos No lo sé Los likes son bastante pobres Ya os lo he dicho Tanto aquí Como en otros canales Alucino de ver canales Que pueden tener 100.000 suscriptores Por poneros un ejemplo Les ven 35.000 personas Y tienen 1.000 likes No entiendo eso No entiendo esa desidia De la gente Para intentar ayudar A la gente Que sube videos Que lo hace Por diversión Aunque sea por dinero Me la suda Aunque sea por dinero Por diversión Por lo que sea Si tú estás consumiendo Un producto Lo estás disfrutando O si hay 35.000 personas Que están disfrutando Un producto De alguien Continuamente 1, 2 y 3 veces A la semana No entiendo Por qué esa gente No apoya A ese youtuber A ese tío Que está haciendo cosas Que le gustan A los demás No lo puedo comprender Pero bueno Tampoco quiero comprenderlo Porque es una locura Lo que sí me gustaría Es para yo tener claro Para quien subo los videos ¿Vale? Yo como os digo De los 600 suscriptores Pues verán los videos Quizás pues 250 300 personas Últimamente Que está muy bien Que está muy bien Pero como os digo Yo no sé Si 100 o 120 personas De estas Simplemente lo han puesto Y a los 30 segundos Lo han quitado En este video de ahora Aunque no sea Ningún video trascendental Ni vais a ver Nada impresionante Me gustaría por favor Que más o menos Todos los que sigáis El canal Que os guste Que de verdad Queréis que este canal Siga Siendo con battles Siendo con campañas Siendo con lo que sea Queréis que siga Y os gusta Que me dejéis un like ¿Vale? Un like para saber Si yo tengo Porque mis likes Últimamente son de 30 A 40 likes Cosa bastante triste Con lo que he llegado a tener Pero es normal Que hay gente Que deja de jugar al juego Que tú subes Solo subes un juego Y es normal Que hay gente Que se canse No juega ese juego Entonces deja de verte Y deja de darte likes Y deja de darte visitas Yo lo entiendo Pero de los que estamos Pero de los que estamos Ahora viendo esto Si que me gustaría Por favor Que me dejarais el like Todos los que queréis Que el canal siga ¿Vale? No voy a ganar nada Yo con esto Más que yo saber Que cuantos suscriptores Tengo de verdad Cuanta gente me está siguiendo Realmente de los suscriptores Que tengo Pues si me siguen 50, 60, 70 O 30 Como son los que veis Son los únicos Pues que lo sean Pero por favor Dadle like a este vídeo Si de verdad queréis Que el canal Siga Para poder ver yo A quien le estoy enseñando Los vídeos No sé si me entendéis Lo que os quiero explicar Es un poco esa sensación De que cuando haces algo Y no sabes muy bien Por qué lo estás haciendo Yo me divierto mucho Y tal Pero eso es un mito Lo de Yo me divierto haciendo vídeos ¿Los vea o no lo vea la gente? No Ni una puta mierda Yo me divierto mucho Haciendo vídeos Pero cuando los ve la gente A ver si nos entendemos ¿Vale? Yo si hago vídeos Y los ven dos personas Lo siento mucho Por esas dos personas Y les agradezco mucho Que lo vean Pero no voy a seguir Haciendo vídeos Porque a mí lo que me gusta Es jugar Y yo puedo jugar Para mí perfectamente Y divertirme muchísimo Pero si no lo ve nadie ¿Por qué voy a hacerlo? Es que no tiene sentido Yo de lo que disfruto De verdad Es de ver vuestra reacción De ver vuestra Vuestra gratitud Vuestra ilusión De otro vídeo más Es lo que creo que a mí Y a todos los que subimos vídeos En el fondo Nos gusta ¿Sabes? Ver pues Quién puede Quién puede Disfrutar De ver los vídeos Por eso os pido Que si sois de los que Más o menos Seguís el canal Veis los vídeos No le soléis dar like Por muchas cosas No sé Pues que en este Si que le deis Y si yo sepa Pues si Si de las 300 personas Que hay Pues a lo mejor Veo 70 likes Y muchos que no podréis darle Porque como os digo No tenéis cuentas O no sé No sé el por qué Pero bueno Así yo me haría una idea Tendría una Un poco en mi cabeza El por qué estoy haciendo Lo que estoy haciendo Y para quién Estoy haciendo Lo que estoy haciendo Que eso es muy importante Yo sé que hay 30 o 40 personas Que son fijas del canal Que son los que me ayudan A que este canal siga Y se lo tengo que agradecer Pero me gustaría saber Porque no son 40 visitas Que tengo Entonces tengo 40 likes Pero no tengo 40 visitas Tengo unas 300 Entonces me gustaría saber De estos 300 Quien de verdad Sigue el canal Y le gusta el canal Para yo poder Hacerme una idea De como hacer las cosas Seguir subiendo Seguir bajando Seguir subiendo vídeos Perdón Y todo esto Entonces lo que os digo Dejadle like a este vídeo No me voy a hacer millonario Por nada Ya sabéis que yo no cobro Como os digo Para subir vídeos a Youtube Simplemente es para Hacerme una idea De pues de estas personas Que ven mis vídeos Quien de verdad sigue el canal Y para ver como está la cosa Bueno pues esto que os digo Es un poco un vídeo diferente Es un poco un vídeo De echarme una mano A hacerme una idea De como va todo Y para que también Os digo Lo de las campañas Os lo repito Si queréis que Si os parece una buena idea Lo de subir campañas al canal Y de ver vídeos nuevos De diferentes videojuegos Videojuegos que vayan saliendo Y todo esto Pues también Dadle al like Y dejadlo en los comentarios Comentar Decirle pues si me apetecería Vídeo juegos nuevos Tal Y yo si veo pues que hay Bastante gente Que de verdad lo quiere Que de verdad Desea ver esos videojuegos nuevos Desea ver estas campañas En el canal Entonces las haré Sin ningún problema Porque yo lo que quiero Es hacer cosas A mi jugar me gusta Entonces Yo jugaré Y simplemente Si vosotros disfrutáis de verlo Pues aún mucho mejor Nos las pasamos bien Todos vale Yo jugando Y vosotros viéndolo Entonces Será bastante divertido Y puede ser que el canal Siga adelante Sea un canal Que sea para todos Para mi Y para vosotros Que es lo que cuenta Y que al final Todos nos divirtamos Porque ni yo gano dinero Ni vosotros ganáis dinero Ni nada Todos simplemente ganamos Diversión Satisfacción Que es lo que me llevo yo Con el canal Y la diversión Que es lo que os lleváis vosotros Con el canal Pues eso Decidme por favor Los que seguís el canal Quiero saber más o menos Cuántos seguís el canal Sinceramente Cuántos de verdad Lo queréis Lo que os gustaría Que continuase este canal Y que siguiese adelante Y si queréis ver Campañas Videojuegos nuevos Y todo esto Por favor Dejadlo también En los comentarios Echadme una mano En este vídeo Como os digo Para poderme hacer una idea Ya después de Todo este tiempo Que llevo aquí Pues para poderme hacer una idea De De cómo va esto ¿Vale? Y poquito más No os como más la cabeza Espero que no os moleste Este vídeo Es un vídeo De simplemente Como os digo Para mí Es un vídeo Para mi cabeza Para poder Hacerme mi planning De las cosas Para poder planear Cosas nuevas En el canal Que siempre vienen bien O sea que Me sabe mal Molestaros con esto Y no subiros A lo mejor El vídeo típico Pero es que El vídeo típico Ya os he dicho Que últimamente Battlefield Me está cansando bastante Simplemente por Por la gente Que lo juega Y cómo lo juega Ya no voy a quejarme más Os lo prometo Ya me he quejado En los dos últimos vídeos Y no quiero protestar más Todos sabemos Qué es lo que falla Y qué es lo que no falla No importa que esté yo Diciéndolo continuamente Así que eso chicos Dadle un like a este vídeo Si de verdad os gusta el canal Es todo lo que os pido No os pido un like permanente Para toda la vida Pero en este vídeo Si os pido Os pido que los que no No soléis dar like A lo mejor a veces Pero si seguís el canal Si seguís los vídeos semanales Que voy subiendo Entonces que le deis en este Que le deis al botoncito Que no va a pasar nada malo Y yo me podré hacer una idea De cómo continuar el canal Y cómo continuar con vosotros ¿Vale? Pues eso Gracias a todos los que estáis ahí siempre A todos los que hacéis Que esto pueda continuar Todos los que hacéis que yo Me pueda sentir bien muchas veces Gracias a todos Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias amigo!